Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Graham Insta a Vitech Vamos a desatar los tribunales de Estados Unidos sobre usted Los estadounidenses no confían en la Corte Suprema Pero esto ayuda a los jueces a ayudarse a sí mismos Administración de Joe construida sobre una piedra no real Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El senador Lindsey Graham instó con derogar la sección de la ley federal Que brinda a las empresas de redes sociales una amplia protección contra demandas judiciales Por el contenido que publican si estas empresas frustran los esfuerzos para responsabilizarlas Por contenido sexual dirigido a menores El Comité Judicial del Senado aprobó la ley partidista Aaron Eid Como patrocinada por Graham Y el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut Su proyecto de ley crearía exposiciones a la sección 230 de la ley de decencia En las comunicaciones para responsabilizar a las empresas Por el contenido que ambas partes acuerdan que es inapropiado para los menores Pero un Graham frustrado comentó en la reunión Que la probabilidad de que el proyecto de ley avanzara más Era pequeña e insinuó que el cabildeo de Vitech en Capitol Hill Es lo suficientemente fuerte como para mantener la medida fuera del Senado Dijo que si sus esfuerzos preliminares no logran frenar la sección 230 Se moverá para eliminar toda la sección Y dijo que los demócratas lo apoyarían Si esto no funciona, voy a ofrecer legislación para derogar la sección 230 Dos años después de la fecha en que se promulgue el proyecto de ley Y dejaré que los abogados litigantes arreglen este problema Advirtió Graham A las empresas de redes sociales Me alegro de trabajar con ustedes Quiero trabajar con ustedes Pero eventualmente van a perder Y si yo fuera a ustedes Se sentaría con un grupo de nosotros E intentaría para encontrar una manera de regular su negocio Para que pueda prosperar y sobrevivir Y proteger a los consumidores Porque si no lo hacen Vamos a desencadenar los tribunales de Estados Unidos Contra su modelo de negocio agregó La ley EARN-ID Que Graham presentó originalmente en 2019 Permitiría a víctimas De hechos inapropiados en línea sexualmente hablando Demandar a las empresas Que distribuyeron el contenido en sus sitios En este momento No existe tal mecanismo de litigio para las víctimas Si bien el proyecto de ley Cuenta con el apoyo bipartidista en el comité El líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer Demócrata de New York Aún tiene que someterlo a votación en el Pleno Tampoco el entonces líder de la mayoría Mitch McConnell Republicano por Kentucky En 2019 Sin embargo El presidente del comité judicial El senador Dick Durbin Demócrata por Illinois Dijo que está de acuerdo con el plan de Graham Es hora de que las empresas de redes sociales Enfrenten la realidad Dijo Durbin Podemos tener estas audiencias Tras audiencias Tras audiencias Podemos escuchar a todas las víctimas Y todos los poderes sobrevivientes Contar estas historias negativas Podemos imaginarlos Entre nuestros propios menores Y luego Y si damos un paso atrás Y decimos que esto es demasiado grande Y complicado Y estamos en contra de una situación demasiado grande aquí No podemos cambiarlo Qué vergüenza para nosotros Agregó Durbin En una declaración a un medio Graham dijo que el poder político y económico De las empresas De redes sociales Es abrumador Tengo pocas esperanzas De que propuestas de sentido común como esta Se conviertan en ley Debido al poder de cabildeo Que estas empresas Tienen a su disposición Regresan tres veces La compañía los deja boquiabiertos Y no pueden demandar debido A la sección 230 Firmó Graham De otro lado Una democracia saludable Requiere confianza Confianza en los líderes Confianza en las instituciones públicas Y confianza en los sistemas Como advirtieron nuestros fundadores En Pederspace La preservación de la democracia históricamente rara De Estados Unidos Comienza con ciudadanos Que tienen fe en su gobierno Pero esta confianza Se está desvaneciendo Y nuestro frágil sistema Se enfrenta A una crisis de confianza Desafortunadamente Esta erosión de la fe A lo largo de los años Incluye opiniones públicas De la Corte Suprema Lo que resulta En niveles de confianza bajos En esta institución vital Es por esta razón Que nos hemos unido Sin distinción de partidos Para presentar La ley del Código de Conducta De la Corte Suprema El proyecto de ley Es muy sencillo Solo tienes tres páginas Y simplemente Encarga a nuestros jueces Más altos Que establezcan Y hagan público Su propio código de conducta Y estructura De supervisión El proyecto de ley Está diseñado Para ayudar a la Corte A restablecer su reputación Y el respeto Que debería tener Por parte de todos Los estadounidenses Independientemente De su afilación partidaria O creencias personales Es importante destacar Que nuestro proyecto de ley No prescribe Como debe ser El código de conducta En función De la separación De poderes Lo remitimos A la Corte Nuestro proyecto de ley Simplemente Requiere que la Corte Establezca Sus propias reglas Dentro de un año Las publique Y designe a alguien Para revisar Las inquietudes O quejas Esto no es extremo Simplemente Alinearía a la Corte Con la estructura Que rige la conducta Judicial En todo el país Prácticamente Todos los jueces Del país Ya sea En el sistema estatal O federal Ya siguen Un código de conducta Disponible públicamente Los tribunales estatales De Maine y Alaska Tienen dichos códigos De hecho Todos los tribunales Estatales De todo el país Tienen su propio conjunto De normas Al igual que Todo el sistema Judicial federal Todos menos Los nueve jueces De la Corte Suprema Eso es El propósito fundamental De cualquier código De conducta judicial Es tranquilizar Al público Sobre la justicia Y la imparcialidad De quienes sirven Y toman decisiones Por esta razón El núcleo De cada código De ese tipo Es que un juez Debe evitar La incorrección Y lo que es Igualmente importante Evitar La mera apariencia De ello Ese es un estándar Muy alto Al que se someten Los jueces De todo el país Y es un aspecto De mantener La confianza Del público En los tribunales No vemos Ninguna razón Por la que La Corte Suprema De Estados Unidos El tribunal Más alto Del país Deba tener Un estándar Más bajo O tal como está Actualmente Ningún estándar Definido en absoluto El pueblo Estadounidense Quiere saber Que existe Una guía Para ocupar Un escaño En el Tribunal Supremo De nuestra nación La ley De código De conducta De la Corte Suprema Asegurará Eso Y ayudará A reconstruir La brecha De credibilidad Que hemos comenzado A ver En nuestra máxima Institución judicial La Corte Suprema Única En nuestros Tres poderes Del Estado No es elegida Por el pueblo La autoridad De la Corte Se basa Eternamente En su credibilidad E integridad Simplemente Estamos tratando De ayudar A los jueces A ayudarse A sí mismos Y proteger La reputación De la Corte Instamos A nuestros Colegas Del Senado Y la Cámara A que aprueben Esta legislación De manera Expedita Los nueve Jueces De la Corte Suprema Son nombrados De por vida Y tienen Un enorme poder Sobre la vida De los estadounidenses Comunes Pedirles Que definan Públicamente Las normas Que rigen Su conducta Es de sentido Común Y sería Un paso Importante Para restaurar La confianza Pública En esta Institución Fundamental De otro lado Los demócratas Se quejan Una y otra vez Sobre la gran No realidad En sus mentes Esta frase Resume el argumento Del presidente Patriota El exdirector Interino De la CIA Michael Morell Cantó recientemente Comón Gorrión Ante los tribunales De inteligencia Y judicial De la Cámara De Representantes Explicó Como él La campaña De Joy Y los principales Vigilantes Estadionidenses No dijeron La verdad Al pueblo Estadionidense Menos de tres semanas Antes del día De los comicios La gran No realidad Fue decisiva El 14 de octubre Del 2020 Una exclusiva Del POS Expuso la llamada Laptop From Hull De Hunter Abandonado En un taller De reparación De computadoras En Delaware Sus correos Electrónicos Y otros contenidos Descubrieron Hechos negativos El 17 de octubre El asesor De campaña De Joe Anthony Blinken Ahora secretario De Estado De Estados Unidos Llamó a Morell Para discutir La primicia Del POS Morell Orquestó Rápidamente Una declaración Pública Sobre los correos Electrónicos De Hunter El 19 de octubre Este comunicado Firmado por Morell Y otros 50 ex líderes De inteligencia Decía La llegada A la escena Política De Estados Unidos De correos electrónicos Supuestamente Pertenecientes Al hijo de Joe Muchos de ellos Relacionados Con su tiempo En el directorio De la compañía De grasa Ucraniana Burisma Tiene todas las Características clásicas De una operación De otro país Latinoamérica Al día Te conecta Con la noticia